Katy, eras una mujer empoderada, representante propiamente de la mexicanidad y hoy que vemos que empiezas a tomar tú la estafeta, ¿qué me puedes decir de esas mujeres que como campeonas empiezan a interesarte en el ámbito de la política? Pues me encanta, creo que todas las mujeres debemos de estar en todos los espacios. Ahí debemos de seguir luchando porque ocupemos esos espacios que estaban normalmente ocupados por hombres. Ahora tenemos que ir hacia adelante, tenemos que participar, tenemos que trabajar porque además tenemos mujeres increíbles, tenemos increíbles boxeadoras, increíbles karatekas, increíbles futbolistas. Las mujeres futbolistas nos han dado un ejemplo importante y ahí hay un tema que hay que resolver que es el tema de igualdad salarial, de igualdad de oportunidades, de igualdad de patrocinios. Entonces creo que el deporte y sobre todo las mujeres en el deporte es algo que debemos de seguir trabajando y por el que debemos de seguir luchando para estar presentes y que sea en igualdad de circunstancias. Definitivamente tú vas escribiendo tu propia historia, pero el sentido humanista de tu padre creo que te ha podido permear la conciencia real de un México que requiere un nuevo milenio y la mujer como parte de esa historia. ¿Cómo te consideras tú? Hay quienes se calzan los guantes, pero tú subes la mano y te pones la guardia día con día. Así es, diario estamos luchando y diario estamos dando la pelea y sí, claro, soy hija de Ricardo Monreal, un hombre muy importante en el país, pero tengo mi propia historia y mi propio camino y aprendí de él la vocación de servicio, la vocación de ayudar, la vocación de reconciliar, la vocación de mediar, de hacer una política de altura y eso es lo que hago. Trato de que más mujeres participen, más mujeres integren y más mujeres se capaciten en el deporte, en la cultura, en las artes, en la política, en todos los ámbitos donde debemos de tener cabida. Tú no te vas por vencer, definitivamente, Katy, y creo que puedes ver que las mujeres, hoy por hoy estamos hablando de esa igualdad, porque en el deporte que tú me digas, boxeo, lucha libre, karate, taekwondo, fútbol, hay una situación de mucho machismo. ¿Cómo ves romper ese paradigma del mexicano, del machismo? Pues es que lo que tenemos que romper, tenemos que romper esos estereotipos y esos patrones y ese machismo que todavía existe mucho en nuestro país y que cada vez más mujeres podamos seguir avanzando y romper los techos de cristal. De eso se trata Rosa Mexicano, de empoderar a las mujeres y a las niñas de este país en todos los ámbitos donde debemos de tener presencia. Si hay algo muy mexicano, como tú bien dices, es el rosa, pero ¿qué pasa con ese rojo que a veces se tiñe de riesgo, de peligro para la mujer? ¿Qué dice Katy sobre esa mujer que hoy por hoy, como deportisa, como ama de casa, porque también las amas de casa, las mujeres que están día con día viviendo esta situación junto a los que como mexicanos nos preocupamos por ellas, ¿hay que sumar hombres y mujeres? Claro, esta igualdad de género se va a lograr cuando los hombres y las mujeres trabajemos en un mismo sentido por el bien de la comunidad, por el bien del país. Y no se va a lograr la paz, ni se va a lograr que se acabe la violencia si las mujeres no ocupan un papel preponderante en la ciudadanía y en la comunidad. Entonces, por eso es que es tan importante que estemos presentes. Y lamentablemente sí, no podemos dejar de olvidar que mientras hoy nosotros estamos en este foro deconstruyendo y capacitando mujeres y alzando la voz por las que no están, hoy van a matar y a desaparecer a 10 mujeres o niñas en este país. Entonces, es un reto mayúsculo el que tenemos y por eso es que tenemos que tener aliados hombres que nos ayuden también en lograr estos cambios tanto de política pública como de leyes, como en cualquier ámbito de la vida política y pública. Necesitamos aliados hombres que logren hacer sinergia con nosotros para mejorar las condiciones de vida de tantas mujeres y niñas en nuestro país, abusadas sexualmente, hostigadas en el transporte público, desaparecidas, sin oportunidades de empleo, a las madres cuidadoras de niños con discapacidad. Hay grandes sectores de la población y sobre todo de las mujeres que todavía están sin poder tener una vida libre, una vida digna, una vida justa y que seguimos viviendo mucha discriminación y desigualdad. Tú eres amiga de y de los deportistas, ¿qué representa para ti que tope en la misma safeta gente como Irma Lagurita Sánchez, como Jessica González? Es un honor, es un orgullo y voy a trabajar muy de la mano con ellas y con otras deportistas que nos están ayudando y que se están sumando a esta causa porque además ellas quieren romper barreras y estereotipos en sus categorías, en sus deportes, en sus disciplinas y eso nos une y nos hace hermanas de una misma lucha que es lo que debemos de ser las mujeres, hermanas de una lucha por la igualdad, por la justicia, por la no violencia. Tú que definitivamente estás empezando esta pelea, sabes que pueden ser 12 rounds que te pueden llevar a la decisión o al agotamiento, pero creo que no estás dispuesta a darte por vencida. ¿Qué le puedes decir a aquellas mujeres que hoy están escuchando el Rosa Mexicano y a ti como una líder natural, con conciencia social y compromiso? Pues que vengan a Rosa Mexicano, que nos sigan en las redes sociales, que seguimos luchando por las que no tienen voz y que todas son bienvenidas, que todas podemos aportar algo, todas tenemos mucho valor y tenemos que empezar a querernos a nosotras mismas. El amor propio es algo fundamental. Pues así es como nos encontramos en Revista con los guantes y continuamos porque amamos lo que hacemos, te informamos ya con día y estamos con una mujer empoderada, consciente y clara del deber y compromiso social que tiene Rosa Mexicano y con todo el poder al buscar el knockout. ¡Vamos para el knockout!